Buenas, buenas, bienvenidos a Plants and Curls una vez más, ya este es mi tercer videíto, ya veo que tengo como 12 personas que están suscritas a mi canal, así que por favor, denle share, compartan, compartan, compartan el video para que más personas puedan verlo y ojalá ayudara a otra persona con sus plantas, así que denle like y compartan, por favor. Ok, so en el video de hoy les estaré enseñando a cómo limpio el humidificador que tengo aquí, lo vamos a limpiar, lo vamos a setear, ya lleva como dos semanas que lo tengo apagado porque desde los últimos videos que he hecho, pues como que no le he hecho caso y pues lo tengo ahí y ahora mismo por aquí tengo un, creo que esto se llama como un termómetro o un medidor de temperatura y de humedad. Por lo menos aquí la temperatura hoy está 73.7 adentro de la casa y la humedad está a 44 y dice dry, o sea seco, so tenemos que tener esa humedad un poquito más alta. Usualmente la humedad en mi casa está entre los 35 a 50 y pico dependiendo y si está lloviendo y está bien húmedo afuera, pues sube como hasta los 60 y pico, casi 70. Hoy les estaré explicando un poquito de qué tan importante es la humedad para las plantas. Esto yo no tengo el humidificador prendido todo el tiempo, o sea, como ahora en este caso que ya van como dos semanas que no lo tengo prendido. No le veo tanto cambio como drástico a las plantas al no tener tanta humedad, pero sí ayuda, pero ya eso pues se lo explicaré ahorita. Ahora sí, lo que quiero es enseñarles unas nuevas suculentas que me compré. No soy fanática de las suculentas porque las mato siempre. He tenido muy poquitas para, you know, para saber mucho del cuidado de ella y qué sé yo, pero miren, por aquí tengo esta que se llama la string of turtles. Esta se llama string of turtles o como yo le digo, el hilo de tortuga. Miren la hoja, es como si fuera, me imagino que es como si fuera el caparazón de la tortuga y por eso le dicen así. Y estos cositos que ven por aquí, ya eso es todo crecimiento nuevo. Y estos son unas cositas que le salen. Yo he visto que gente se las pica para que la planta se enfoque en el crecimiento nuevo, pero como que no me atrevo todavía. Quiero que se ajuste bien a la casa y que tenga más tiempo conmigo y después cuando ya sepa cómo cuidarla bien, pues le podemos hacer esos cortes. Cuando compré esa planta, también compré esta que es la string of pearls o la hilo de perla. Miren cómo es esta guinda y se ve bien bella así bajando. Lo único es que esta pasó un accidente y fue totalmente culpa mía. Obviamente la puse al lado de la ventana que está en el otro lado, la puse como que en el borde. Y lo que pasó fue que por esa ventana de allá entra demasiado de mucho frío. Y miren lo que le pasó a la mata. Está seca. El frío me la secó, miren esto. Todo seco. Aquí ya la planta está bien seca. Todavía tiene crecimiento nuevo, miren en las puntas. Eso ahí es crecimiento nuevo. Aquí arribito también. No la quiero ni tocar, solo le estoy echando agua normalmente. Y la tengo en esta. Ahora la tenía arriba del humidificador porque el humidificador no está prendido. Ya cuando limpie el humidificador, pues ya la voy a cambiar porque no quiero que esté ahí pega del humito que sale por ahí o el mist que sale del humidificador. Solo la voy a estar cambiando para otro lugar. Ok, también les quería enseñar un truquito que conseguí o más bien un remedio para echarle agua a las plantas. Si vieron el video pasado, vieron que es todo un proceso echarle agua a todas estas plantas. No las he contado, pero sé que tengo más de 35 plantas. Es un proceso de estar intercambiando, cambiando, cambiando, cambiando y es un montón. Fui a un supermercado y encontré esto que se llama fumigador multiuso. Y yo lo vi, y yo hice así, yo dije, se me prendió la bombilla, y yo dije, hello, así puedo echarle agua a las plantas. Ya lo abrí, obviamente, para saber cómo era que funcionaba. Ya le eché agua, miren esto. Tiene hasta un manguito por aquí, manguillo, manguito, como se diga, una correita, para ponerlo aquí. Ah, y también tú lo pompeas, ¿verdad? Le das la vuelta, le das la vuelta, lo alas. Mientras más veces lo haga, más presión va a coger la manguita. Entonces, miren esto. Ay, no, no me quiero arriesgar, pero déjame verlo. Por aquí, no sé si pueden ver. Miren ese chorrito. Uno le echa el agua a las plantas. Y ya, y sigo. Hay algunas que como quiera le tengo que poner el plástico abajo, porque el agua pues obviamente va a salir y qué sé yo, pero esto es, mira, esto es magia. O sea, y para los muskos, también, mira, muy fácil. Bien facilito. Ya que estoy hablando de la pompita de echar agua o del fumigador multiuso, aquí les voy a enseñar una de las monsteras que necesita agua. Y les voy a enseñar las señales que me está dando la planta que necesita agua. Si pueden ver por aquí, miren esta hoja. Está toda caída y ya se está como que curling in, como que se están ya doblando para adentro. Y está como que bien monguita. Es igual con esta. Ya aquí se me está doblando para abajo. Ya eso es una señal de que la planta está sequísima. Y como pueden ver, esta está en moss. Miren las raíces. Miren eso ahí. Y hay que echarle agua. Pero ya que tenemos la pompita afuera, vamos a echarle agua. El moss, cuando se seca, se seca demasiado. O sea, necesita bastante agua para que absorba toda esa agua bastante. Ya cuando esté en otro tipo de mix, pues ya depende. Ya tú vas a conocer tu planta como hay que tratar la planta. O que tanta agua hay que echarle. Ahora mismo yo la quiero ensopar para que absorba todo este, para que absorba toda esa agua. A lo mejor no para el próximo video, pero para el siguiente, o sea, después del otro video. Anyways, me van a entender. Esto, pues a lo mejor les tenga todo lo que sea de moss balls. Entonces, esto, como ya no lo voy a asar. Y tengo dos chiquitos que son bien curiosos. Le vamos a sacar el aire por aquí. Y ya no creo que deba echar agua. Déjame ver. No, ya no hecha agua. O sea, ahora lo que voy a hacer es guardarlo. Pero solo les quería enseñar mi nuevo truquito de echar agua. Antes de que termine el video, les quería enseñar una plantita que me regaló mi abuela los otros días. Cuando fui a su casa a buscar un paquete que me llegó, que no era planta. Me dijo, mira lo que te compré y cuídala porque me costó. Esas fueron sus palabras exactas. Así que tengo mucha responsabilidad con esta chiquita. Esta se llama Imperial Green Philodendron. Imperial Green Philodendron. Y así se ve. Está en esta agua. No le he cambiado el agua. No le he hecho nada como mis movinos como la tengo. Así que creo que la voy a dejar en agua por un buen tiempo hasta que le encuentre el tiesto perfecto para esta planta. También les quería enseñar el crecimiento nuevo que tengo en un par de mis plantas. Quiero que lo vean antes de que se acabe el video para que vean un poquito de, creo que desde el primer video que les enseñé, que les dije, oh mira, esta tiene un nuevo crecimiento, esta tiene un nuevo crecimiento. Pues les voy a enseñar un update o los voy a actualizar en las plantas que ya sacaron esa hoja. Con la alocasia black delvits, cuando yo les enseñé el video, tenía un crecimiento por aquí atrás. Y mírenlo aquí cómo va. La hoja se ve enorme. O sea, se ve del mismo size que esta. Después que no se vea más chiquita que esta, perfecto. Quiere decir que está en buena condición, que le gusta donde está, le gusta el ambiente. Y pues miren, ya casi abriéndose. Y con esta, no sé si en el primer video lo dije, que la hoja se me estaba curling in. Se me estaba doblando para adentro. Y leí que era que tenía mucha luz, que estaba expuesta a mucha luz. Pues yo vine y la cambié y la puse como en una esquinita por aquí abajo, donde sí le da la luz, pero no tanto como cuando yo la tenía por aquí, que le da la luz de la lámpara directamente. Y después que hice eso, mira, se arregló. Pues por aquí tenemos a la monstera Perú. Cuando les enseñé en el primer video, también tenía crecimiento nuevo. Por aquí va una hoja. El size me gusta, no se ve tan chiquita. Ella va a seguir creciendo. Hasta que no esté bien durita, pues el crecimiento es constante. Entonces, esa es la nueva hoja, que también se está abriendo, pero no se ha abierto completamente. Eso es un update de la monstera Perú. También tenemos a la Pila Dendron Melanocrison, o Miss Mela, como yo les digo, que también tenía un crecimiento nuevo por aquí. Miren, la hoja ya se abrió. Quisiera que fuera más grande, pero me conformo con eso. Y ya por aquí tiene otro crecimiento que va saliendo. Así que estoy loca por ver que rápido crece este verano. También por aquí tenemos a la Ocasia Miss Jacqueline. ¿Se acuerdan que por aquí había algo saliendo? Pues mirenlo ahí. Esta de aquí es el crecimiento nuevo. También chiquita. Pero me conformo, no se murió. Ninguna se ha muerto desde que la compré. Cuando la abrí, ya tenía una hoja amarilla. Eso no fue por mi cuidado. Eso fue a son de yo no sé qué. Ok, para limpiar el humidificador, yo lo que hago es que obviamente lo desmonto, le quito las piecitas que le tenga que quitar, y uso vinagre. De Still White Vinegar. Vinagre es regular. Yo uso el más barato. No tiene que ser nada caro. Sí compré esto para el humidificador. Usualmente lo limpio con el vinagre. Vamos a abrirle esto. Yo lo que hago es que le quito la tapa. Y aquí tiene como un filtro que tú le... Y él sale. Y tiene como una esponjita que también es filtro. No sé si se supone que sea de este color, pero ni modo. Y yo creo que le tengo que estar cambiando esto, pero no se lo he cambiado desde que lo compré. Tengo un bolsito por aquí. Y tengo un pincelito también. Yo lo que hago es que echo un poquito de vinagre en el bowl. Yo tengo esto que va... O sea, va junto, pero lo voy a despegar y lo voy a poner ahí. También voy a alzar esto. Y aquí abajo... Tiene esta pieza que se sale. Usualmente esa pieza también se pone bien nasty. Déjame ver cómo es que yo saco esto. Miren cómo se ve. Se ve como que rosita, toda seca y pues toda sucia. Esa la vamos a poner aquí también. Y la vamos a dejar un ratito. Y aquí también, aquí dentro, todo eso ahí está rosita. No sé cómo se llama eso. Como que es el residue que se llama. Y aquí pues queda un poquito de agua. Y esta agua es... Deja a ver si lo pueden ver. Miren esa agua. Se ve como quemosa o qué sé yo. Entonces, le vamos a retirar esta agua. Y seguimos al siguiente paso. A este lo que le voy a hacer es que lo voy a llenar de agua. No voy a hablar de medidas porque no sé. Yo sé que la gente hay un cuarto, tres cuartos. Yo de eso no sé. Entonces, yo lo que hago es por ojo. Yo le he hecho el vinagre lo suficiente. Para que cuando yo lo ponga aquí y esa agua baje, pues pueda cubrir bastante aquí. Aquí. Ya empezaron las motoras. No están ni a 70 y pico afuera. Y ya empezaron las motoras. Anyways. Me perdí. Pues, lo suficiente para que cuando pongas esto aquí y esa agua baje, se quede como que sazonándose ahí abajo y tratando de sacar toda esa porquería que quedó ahí. Eso lo vamos a poner otra vez. Lo puse al revés. Y a lo mejor ustedes no lo oyen, pero yo escucho como que glup, glup, glup del agua bajando. Eso lo vamos a dejar ahí como por, qué sé yo, 20, 30 minutos. A lo mejor menos. Y volvemos para atrás. En lo que el humidificador se va sazonando ahí, como digo yo, vamos a cambiar la tiniquí, qué sé yo, la que está mala. Esta la voy a poner aquí en un tiesto de plástico. No es más grande que este. Ni más chiquito. Creo que es más o menos igual. No me exerce de esto. Eso no les puedo dar la diferencia. Vamos a cambiarla. Solo quiero ver las raíces. Y solo la quiero poner en una mezcla mucho mejor de la que está. Así que vamos a transferirla. También tengo este cosito plástico que es lo que es like a potty mat. Si quieren les puedo dejar el link en la descripción de donde lo conseguí, que obviamente fue en Amazon. Y este me vino con dos. Me vino con este chiquito y vino con uno más grande. Pues aquí ya tenemos la mezcla que voy a usar, que es mucho más chonky y es, miren eso, comparado a la que tiene, que voy a sacar ahora. Solamente la voy a sacar para ver qué es lo que pasa aquí. Ok. Como sospeché, no está root bound. Voy a poner la palabra por ahí. Root bound significa cuando está llena de raíces ya por fuera, que ya no cabe como que en el tiesto. Pues esta, en esta situación, no está así. So, quiere decir que es el tipo de tierra, miren. Está, él sale como que en canto. Quiere decir, ve, el agua no está llegando. So, por fuera, como que por fuera estaba, está un poquito mojada. Pero por dentro como tal, el agua no estaba llegando a las raíces. Por eso es que la planta, la hoja, se me estaban cayendo así. Y miren lo facilito que se rompe esa tierra y está saliendo. No queremos molestar mucho a las raíces porque, creanlo o no, las raíces se estresan. Y si se estresan, que me pasa 99.9% del tiempo, se me estresan por estar tocándolas mucho. Y así es que se me van muriendo poco a poco. A la que llegan, las cambio y por estar echando con las raíces, pues se me van aquí. Yo creo que hasta este está grande. So, voy a buscar uno más chiquito. A ver si encuentro uno. También un tip para cuando compren plantas y vayan a cambiarla de tiesto, no boten los tiestos viejos. Recíclenlo que lo van a usar, se los prometo. Cada vez que vayas a comprar una planta nueva y la vayas a cambiar, quédate con el tiesto porque lo vas a necesitar más adelante. Creo que pude conseguir uno más chiquito. Sí. No es tanta la diferencia, pero sí es más chiquito. Y creo que es perfecto para la planta. Así que vamos a usar este. Cuando yo hago estas cosas así, me gustaría tener como con un tipo de música en el background. Pero no puedo. Vamos a echarle un poquito de tierra abajo. Así está bien. Medimos la planta para que no quede ni muy para abajo ni muy para arriba. Yo creo que ahí está bien. Cuando le estemos echando tierra a la planta, ve que yo le estoy presionando la tierra. No le queremos hacer muchísimo. O sea, sí le queremos hacer para establecer la planta, pero no queremos seguir poniendo tierra y empujando y poniendo tierra y empujando. Me sobró un poquitito de tierra. So, le voy a poner la tapa a esto. Y pues se puede usar para la próxima planta que vaya a cambiar. Por ahora vamos a echarle agua a esto. A esta le voy a poner un poquitito de fertilizer o de como se llama en español. Y pues vamos a ver si funciona, si era lo que necesitaba. El fertilizer que voy a usar es el Fox Farm for Organic Gardening. Este se llama el Big Bloom. Lo conseguí en Amazon. También les puedo dejar el link en la descripción. Como yo lo que voy a usar es para esta planta, le voy a echar un chin chin. Nada más. Literalmente una gotita porque este es concentrado. So. Una gotita, no un chorro. Aquí tienen, ven que no tiene nada de color. La planta cuando estaba en el otro tiesto estaba demasiado de seca. Me quiero asegurar de que... De echarle mucha agua. De ensoparla. O sea, por lo menos yo ahora. No quiere decir que cada vez que le eche agua le voy a hacer lo mismo. Pero esta vez lo voy a hacer porque las raíces estaban súper secas. Y confío en el tipo de tierra que le acabo de poner. Porque es muy bueno. La mezcla es muy buena. Es bien airy. Y yo sé que a la planta le va a encantar. Vamos a cambiarle el cosito de abajo porque tiene mucha agua. Y para que escurra bien. Después que esté bien escurrida, pues ya la podemos poner donde estaba. Ya que terminamos con la planta, vamos a ver cómo va el humedificador. Y pues aquí lo tengo. Lo voy a dejar un poquito de tiempo. Tengo esta brochita. Y pues lo que voy a hacer es que voy pasándosela y quitando todo ese sucio que tiene esta cosita. En lo que voy pasándole la brochita a esto, les voy a decir tres beneficios de tener el humedificador cerca de sus plantas. Por la primera razón que yo quise comprar uno y tenerlo al lado de mis plantas es porque la mayoría de mis plantas son tropicales. O sea, que vienen de un sitio tropical que es tropical todo el año. Yo vivo en Filadelfia. Obviamente no tiene nada de tropical. Hasta en el verano, nada. Esto, bueno, en el verano como que hay más humedad porque la calor de aquí de, yo siempre digo que la calor de aquí de Estados Unidos es como que hace calor, pero es que está húmedo. Siempre está como que bien pegajoso, no sé, bien húmedo. Pero ya cuando llega otoño, invierno y primavera, pues primavera también es como que bastante bueno porque siempre está lloviendo y qué sé yo. Pero esto, pues el ambiente es mío, por lo menos en mi casa, siempre está bien seco. Más también tenemos los calentadores de la casa o los heaters prendidos a todo que dan. Y pues el aire de la casa es como que un aire seco. Y eso lo que causa es que el aire seco mata a las plantas. O sea, a las plantas no les gusta ese aire seco. So, esa fue una de las primeras razones por la que cogí el humedificador o por la que, bueno, tener un humedificador en su casa cerca de las plantas. La segunda razón que es bueno tener un humedificador de planta es que, obviamente, expande la calidad de vida de la planta. Y la última razón o la tercera razón es porque en el invierno salen muchas plagas. Plaga o infestación de animalitos, por ejemplo, spider mites, que son las arañitas chiquititas que le encanta el ambiente seco. Y todo ese tipo de plaga, pues, empieza a crecer en las plantas. Mientras más seco el ambiente, pues, más chance hay de que su planta tenga plaga. Y a mí me estaba pasando eso. Me dio spider mites una vez, pero fue en una de las, creo que fue en una de las calitias o marantas, que ya, como saben, no es mi tipo de planta. Y pues no me favoreció. También lo compré en Amazon. Les voy a dejar el link en la descripción. Este se llama el Levoid, creo que se llama. Levoid Humidifier. Sé que hay más grande y qué sé yo, pero al momento estaba mi boche. So, lo compré. Y tiene la aplicación, es digital. Y, pues, tú lo puedes controlar o lo puedes poner en auto. Cuando llega a cierta humedad, pues, lo, you know, se apaga o se baja o lo que sea. O tú lo puedes controlar como usted quiera. Bueno, aquí concluye el video. Les pude enseñar cómo limpiar el humedificador. También decirle y explicarle una de las razones por la que es bueno tener un humedificador al lado de sus plantas. También vieron cómo cambié la planta, la tiniqui. Creo que se llama así. Yo siempre le digo tiniqui. Vayan a mi Instagram, PlantinGirls1, si quieren ver un update de esa planta para ver cómo va. Pues, ya hoy son como las 7 de la noche ahora. Como pueden ver, ya está oscuro afuera. So, ahora mismo no lo puedo dar un update porque, pues, ya se concluye el video. Pero voy a... Ten pendiente a mi Instagram, PlantinGirls1. Así que es todo por el video. Por favor, denle like al video. Compartan el video para que llegue a más personas y les pueda ayudar. Y que me hagan preguntas. Ponganlos en los comentarios. Una pregunta, comentarios, sugerencias de video. Suscríbanse al canal y no se pierdan los próximos videos.